Señor García Egea, habla usted de cotizantes. Mañana se van a hacer públicos los datos de paro y también de afiliaciones a la Seguridad Social. Va a comprobar cómo la cifra es histórica en afiliados a la Seguridad Social y, por tanto, en cotizantes a la Seguridad Social. Pero fíjese, señor García Egea, habla usted de un tema muy relevante para nuestro país, las pensiones. Este Gobierno ha hecho dos cosas. Acabar con la reforma que agredía a los pensionistas en nuestro país. La del Partido Popular. Fíjese, hemos hecho dos cosas. Uno, garantizarle a los pensionistas que sus pensiones se van a revalorizar de conformidad con el IPC real. Le hago una pregunta a esta Cámara. ¿Qué pasaría, señor García Egea, si hoy aplicáramos su ley y le revalorizáramos tan solo al 0,25% de las pensiones a los pensionistas de nuestro país? ¿Qué pasaría, señor García Egea? Y dos, el mal llamado factor de sostenibilidad, mal llamado, también lo hemos eliminado. Y le voy a hacer las cuentas de ese factor de sostenibilidad. Imaginemos un joven de 18 años de hoy, de España, que gane el salario mínimo cuando se jubile. Cosa muy posible. Con su ley, señor García Egea, perdería a razón de 194 euros al mes durante toda su jubilación. Lo que hace este Gobierno, justamente, es que por seis euros y uno que paga el trabajador durante diez años garantizamos pensiones públicas suficientes en España. Fíjese, señor García Egea, le doy un dato de la deficiente gestión del Partido Popular. El fondo de reserva, la hucha de las pensiones, cuando llegó Mariano Rajoy, tenía 66.851 millones de euros. Cuando salieron de la Moncloa, no llegaba a 5.000. Son un desastre de gestión y son un peligro para las pensiones públicas de nuestro país. Gracias. Yo la escucho con atención y usted cree que me ofende o que ofenda al Gobierno de España. Y creo que simplemente queda retratada con las consideraciones que hace en esta Cámara. Con todo, yo le voy a contestar a su pregunta. Y voy a decirle, señoría, le voy a decir que si alguien salvó a nuestro país, además de los agentes sociales a los que usted respeta poco, se llaman trabajadores y trabajadoras públicas del SEPE. Si alguien ha demostrado que hemos podido salir adelante con un SEPE recortado en más de 3.000 personas por el Partido Popular, en el que estaban muchos de los miembros de Vox, ha sido los trabajadores y las trabajadoras del SEPE. Y fíjese, señoría, usted tiene un problema con la Constitución española. Tiene un problema con la Constitución española. Los agentes sociales forman parte del mandato constitucional y deben de formar parte del diálogo social, como hace el Gobierno de España. Por cierto, los agentes sociales en el artículo 28.2 han desplegado, tanto las patronales como los sindicatos en Cádiz, lo mejor también del texto constitucional. Y nos han dado una lección colectiva. Nos han dicho los agentes sociales y nos han dicho los trabajadores y sus familias en Cádiz que, claro, que organizarse, luchar, movilizarse, dialogar, negociar vale la pena. Y yo, hoy, en nombre del Gobierno de España, les doy las gracias a los agentes sociales y a las familias trabajadoras de Cádiz. Porque, a pesar de sus discursos, sindicarse, defender la democracia, tener patronales, hace más sólido a este país. Y ya que me habla de la industria, le voy a hablar de industria. Señoría, la gestión es evidente. En la crisis financiera anterior, los trabajos industriales se destruyeron más de 600.000. A día de hoy, coteje los datos, España cuenta con 25.000 trabajadores industriales más que antes de la crisis. Esto, sencillamente, es porque la gestión ha sido diferente. Y, efectivamente, tenemos un problema con la industria en España. Durante muchos años, distintos gobiernos no han cuidado la industria en España. Pero no solamente eso. Cuando ustedes estaban en el Partido Popular, defendían una política industrial basada en la especulación y no en la economía real. O, por ejemplo, han hecho algo que es muy grave para España. Han vendido, colectivamente, más de 40 empresas públicas. Por tanto, señoría, comparto la preocupación de la industria, pero creo que usted debe defender la Constitución española.